Prensado dentro de su vehículo, terminó un hombre de Texas al impactarse de frente contra un tráiler cuando circulaba por el libramiento norponiente en Ramos Arispe. El reporte del Sistema 911 movilizó a las autoridades cerca de las 18.30 horas tras registrarse un accidente vial en el que se reportó a un hombre prensado a la altura del kilómetro 34. El parte policial informó que el conductor de 59 años, proveniente de Texas, iba en un Ford Mustang con dirección hacia Monclova, cuando al invadir el carril que va hacia Monterrey para rebasar un vehículo que iba delante de él, se impactó de manera frontal contra un tráiler. Luego de la colisión, el tractocamión continuó con su marcha, mientras que el deportivo se salió de la carpeta asfáltica, quedando totalmente destruido con el conductor inconsciente y prensado de sus piernas. Elementos y paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arispe utilizaron equipo hidráulico para liberar al hombre, el cual fue trasladado en una ambulancia hasta un hospital en Saltillo con lesiones de consideración. La Guardia Nacional de Caminos abanderó el lugar y remolcó el vehículo hasta un corralón en espera de que se hagan las investigaciones correspondientes y se deslinden las responsabilidades. Para Telezócalo, informa Eric Briones.